A la senadora Beatriz Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Cultura, a preservar y fomentar las lenguas maternas de cada región de nuestro país, hasta por cinco minutos desde su escaño. Muchas gracias, senadora. Bienvenida. Muchas gracias, senadora presidenta. Colegas, senadoras y senadores, como ustedes saben y además felicito a la Comisión de Asuntos Indígenas, porque el día de ayer hizo un evento alusivo, el Sistema de Naciones Unidas en la Conferencia General de la Unesco de 1999 estableció que el 21 de febrero se celebre el Día Mundial de la Lengua Materna. Para los países como México, cuyas civilizaciones originarias desarrollaron sistemas idiomáticos, esta decisión de la comunidad internacional es relevante. Conviene aquí recordar lo que el Premio Nobel de Literatura mexicano Octavio Paz expresó sobre el lenguaje en la inauguración del primer Congreso Internacional de la Lengua Española. El amor a nuestra lengua, que es palabra y es silencio, se confunde con el amor a nuestra gente y a nuestros hijos que aprenden a hablar. Todas las sociedades humanas comienzan y terminan con el intercambio verbal, con el decir y el escuchar. La vida de cada hombre es un largo y doble aprendizaje, saber decir y saber oír. Empezamos escuchando a las personas que nos rodean y así comenzamos a hablar con ellos y con nosotros mismos. Este aprendizaje insensiblemente nos inserta en una historia. Somos los descendientes no sólo de una familia, sino de un grupo, de una tribu, de una nación. Somos los descendientes de una lengua. A su vez, el pasado nos proyecta en el futuro. Somos los padres y los abuelos de otras generaciones que a través de nosotros aprenderán el arte de la convivencia humana, saber decir y saber escuchar. El lenguaje nos da el sentimiento y la conciencia de pertenecer a una comunidad. Estamos unidos por la lengua a una tierra y a un tiempo. Somos una historia. Porque compartimos esencialmente esta visión profunda sobre el papel de la lengua en la conformación de la personalidad humana, es por lo que estamos exhortando en el punto de acuerdo presentado tanto a la Secretaría de Cultura como a la Secretaría de Educación Pública para que haya un efectivo cumplimiento de los derechos que esta legislatura plasmó en el artículo 3º constitucional cuando subrayamos la pertinencia de la enseñanza de la lengua indígena por regiones y de la educación bicultural. Por eso estamos exhortando al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Educación Pública a lograr el efectivo cumplimiento de los derechos en materia de preservación y aprendizaje de las lenguas maternas para la niñez y la juventud mexicana que están establecidos en el artículo tercero constitucional, consolidando un efectivo programa de educación indígena a través de la dotación suficiente de recursos presupuestales para el apoyo y formación de los maestros bilingües, la existencia de salarios justos y remuneradores para los mismos y fomentar la creación de escuelas bilingües en el país. También exhortamos a la Secretaría de Cultura y a la Cámara de Diputados a garantizar la existencia del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, producto de un esfuerzo legislativo de la 58 legislatura y dotar de los recursos presupuestales necesarios año con año para que se consolide como una institución ejemplar para la preservación y fomento del lenguaje materno de cada región de nuestro país. Compañeras y compañeros senadores, les solicitamos en su oportunidad el respaldo a este punto de acuerdo, pues somos lo que es nuestra lengua y queremos ser una lengua que como flecha alcance el cosmos y el universo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, mi querida Beatriz. Gracias. 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 Gracias.